Sí, hoy me estoy acá encargada de la Escuela República de Chile. ¿Cómo ha empezado la jornada? Y un poco, fue un poco, al principio un poquito complicada porque no llegaban las autoridades de mesa, no nos contestaban de la Junta Electoral, llamamos y bueno, estábamos un poquito complicadas, pero bueno, ahora ya estamos normal, con normalidad. Vamos a mostrar el interior aquí del cuarto accesible que tiene todas las boletas además para que las podamos visualizar a todas. ¿Faltante de boletas hay? No, por ahora creo que no, que todos los partidos vienen con sus boletas y van poniendo en cada una de las aulas, así que no, creería que no hay faltante de boletas por ahora. ¿Con los padrones hubo algún tipo de inconveniente? Sí, la gente está un poquito confundida, perdida, porque no tenemos padrones nosotros y la página está caída, entonces no sabemos asesorar por ahí la gente que ha cambiado domicilio, no sabe dónde ir, estamos un poquito complicados con ese tema del padrón. ¿Hasta el momento cómo se viene desarrollando todo? ¿Algún tipo de inconveniente, de denuncia? No, 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 solamente simplemente al principio un poquito se generó un malestar por la falta de autoridades que llegaron más tarde y comenzó, la gente un poquito se enojó, por eso pido disculpas al que lo hicimos esperar, pero estábamos organizando todo para que todo esté normal y tranquilo. Tienen que esperar algunos minutos. Señora, buen día, ¿esperaba encontrar tanta gente? No, no esperaba, la verdad que está sumamente llena. ¿Tiene decidido su voto, lo va a decidir en el cuarto oscuro? No, ya lo decidí, sí, sí. ¿Lo trae armado? No, no, no. Muchas gracias. No, gracias. ¿Esperaba tanta gente encontrarse? No, no me esperaba tanta gente. Y cuénteme, ¿tiene decidido el voto? ¿Lo decide dentro del cuarto oscuro? No, ya está decidido. ¿Lo trae armado el voto? No, no, ya está decidido. Bueno, muy bien, gracias. Lucía, bueno, por votar. Así es, acá en la mesa de 379, la Escuela República de Chile, así que bien, bien. Esperando a ver la fila, la verdad que mucha participación, porque desde que llegamos la fila interminable, pero bueno, contenta porque la democracia se fortalece con la participación, así que bien. ¿Qué datos tienen de los fiscales? ¿Cómo viene todo? Bien, lamentablemente estamos sufriendo mucho robo de boletas, pero bueno, reponiendo y moviéndonos por todo lado para que no falle nada y que el vecino al momento de votar tenga todas las opciones y elija libremente ya.